Amigos míos, estamos aquí nuevamente Recibiendo a esta señora, señorita Ah, a esta muchacha Por favor Por favor Bienvenida, Mati De la playa viene De la playa, no nos invitó a ser garra Ella solo hace viajes ella y sin invitarlo a uno De Acapulco viene Oye, vienes como yo, tía, no gusta con chumas Yo no me junto con chumas No, a mí me invitó a que fuéramos, mamá Jajaja Kani no se leo, yo quería dejar así, dígale Dígale, mami Cuando yo que sonaba la bolsa Dígale, voltea a ver Que irán a cocinar hasta muerte Y cuando llora la bolsa Jajaja Que barbaridad lo que va a hacer Lo bueno es que le gusta estar a la dieta a ella Miren, Mati Sonia Ya estábamos aquí Le dije a la Yesenia A la niña Mirna Más hay que hacer Le dijo Unas tortillitas con tomatitas Y como dijo acá al día Le dijo Ay no, le dijo Yo no tengo ganas Le doy, además que ni voy a cenar Y le digo a la Yesenia Venga ese viejo Hay que hacerla a nosotros Le digo Venga hay que hacerla a nosotros Le digo De ahí comió Luis Comió yo Comió la Yesenia Ni me acuerdo de quien más Pero lo bueno es que llegó ella allí Miren Cuando fue eso La niña Mirna Vanady Cuando fue eso Aquel día en la tarde Como usted aquí no se mantiene camarada A veces terminaron de grabar a las 3 Y está preciso por irse para la calle ¿Quién? Viene hasta las 9 o 8 Cuando Alessi va a ocupar la moto a las 8 y media Es que él viene a las 8 cabales Ya no vamos a hacer nada Ya no vamos a hacer nada Ya no vamos a hacer nada Solo a la Esmera me recuerda Porque le digo No a la Esmera Que tiene preguntas así Ya no va a hacer nada Yo no le ando preguntando Yo solo me voy No le ando preguntando Si este niño no pide No pide No pide permiso No pide permiso Deje trabado el chorro en un cerco No pide permiso Deje trabado el chorro en un cerco Dije Don Checha Por lo que antes Dije uno le daba pena andar con chorros rotos Dije ahora ellos los rompen si es posible No pero es que este Este no era roto Venía sellado Traía un volado amarillo Que llueva Que llueva La Virgen de la Cueva Que llueva Que llueva Que llueva Que llueva Que llueva Que llueva Deje Si mire She comio una platada Ni a Mirna Le digo a la Neyi Lo bueno es que no iba a cenar ella Le digo A veces le digo yo a Cito, miren, a Cito no hay que ponerle de comida, un poco de tortillas con tomate le voy a hacerle, digo, chula, Ada me dice, ya para más noches me va a empezar, vos me dice. Ajá, o sea, así como él que va para allá, sí. Porque ahí en la casa sí le gusta comer. Ajá, yo pegué que ni en la casa le gustaba comer. Pero sí, voy a hacer esa camada. Ay, sí, es que sí, más. ¿Estoy loca usted? El sábado cuando se le va a tomar. Porque yo hago tortillas así, ¿verdad? Las deja para hacer servillas. No, pero yo tengo que tostar una tortilla también para comer con tortillas. Ya, con tortilla con tomate frita. Sí, yo también así lo he. Pero a mí me gusta dorar, que queden doraditas las tortillas y ya después destriparles los tomates. Yo también me gusta una tortilla. También tengo días para comer, pero chilaquilas. Afegú, hazme unas tortillas rancheras me dice Darwin cuando le he hecho salsa. igual que los huevos rancheros en el día nos comes huevos rancheros también va yo sí porque siento que no estoy comiendo comida la verdad la verdad sí tiene y así te ponen en forma de hacer ejercicio así como estamos ya estoy buena no, hablando estamos muy cotorritos muy pacíficos no, ve chiquitas las llantas que me marcan 3, ahí me sale una para la moto de atrás y aquí me sale la otra para la moto, para la llanta de adelante yo mi cielo y una me sale a vos sí, mira como que está motorista y este sí como que fuera motorista como que sí es panza de motorista ah, porque los otros manejantes pasan con la moto por lo que van a panza así ahí le va a mandar a decir su amiga uy, mi esposo es motorista ay, sí no, pero ella no me va a comer ni comi ni Alexi tampoco tiene panza si aquí todos estamos en forma en forma de barril ¿verdad mi amor? que estamos en forma nosotros Lian no tiene pancita es que estamos para que su panza es natural estamos llenitos de amor ¿verdad Lian? sí, esas llantas que le cuelgan a Lian son de amor son de amor Alexi falta de amor bastante Alexi ya está acá ya está yendo ya por allá Alexi ya está acá por hacerme burla cuando yo estaba en dieta de Lian él ya está quedando él muy concavón también yo estoy gordo déjeme chame el gordo dentro me queda todo así los ojos todos hundidos unos días más entonces para hacer dieta un mes más mira y a mí que no me echa de ver no, yo siento que yo no necesito ponerme a dieta ni yo yo me siento bien así yo sí yo me siento bien así como yo estoy yo creo que la panza es lo que tiene que ver que hace porque la panza le crece a uno ¿cuál panza? a veces porque chinga solo la panza ¿verdad? en cambio un poquito pareja 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 está usted pero vos mírate párate párate no la toma va a que tiene la panza pero yo ahora tiene la tengo si rimba que está con punta no hay hembra si barón va a ser porque no él le mira desplayado no hay normal está aquí mire ve y aquí sale el tapo chingo si el chingo control de la cielo y no me cuelga panza para que ponga negro siempre no lo no lo disimula así aquí en unos comentarios ¿me vas a decirle algo mamá? ¿el niño? no, el baby cháwee ¿cómo es? el baby cháwee ¿me lo vas a celebrar? mhm ¿quién va a dar la revelación? no está ahí adentro de arriba si primero Dios que venga a ver el corte de agua que se mira de aquí no me corten las nubes no de agua ojalá que llueva también primero de hoy mañana primero de hoy el sábado aquí van a trabajar van a hacer las ramaditas para la moto voy a poner una aquí voy a poner una de arriba ¿y qué va a hacer? para meter la moto ahí ¿y ya te dieron permiso? sí papá Checho ay a ver hay luz para que hagan la champita para que no tengan la moto ahí ayer dijo y aquí para allá dijo ya no voy a entrar pero porque yo voy a hacer para mí para mí para mí para mí con cabón pero estás en el solar de él no porque es como si uno la había traído ¿sabes cómo le quedaría bonita? con láminas por eso el palma sí palma le quiere poner con láminas allá las voy a comprar a la fecerilla a la fecerilla no le voy a decir a mí a Luis yo ya tenía que me venga a hacer cuatro barcelán y la cementa le pone cerámica pues sí bonita quedara bonita quedara cuando le hagas una una cocheira que era de un solo sí venden unas voladas unas capas no pues no sirve porque aquí los gatos la rayan se la rompen a uno Luis tiene una allí pero oiga Luis tiene una allí pero nunca la ha usado sí así le pasan la uña a los gatos sí no le pones una cobija le ponían los cobija le ponían andalos ahí mierda arriba del tanque todo rayado sí le cuidaban la moto a chinga recién no pero esa no la rompe pero no como la de mi tío Luis pero no como la de Luis sí la de Luis todas las noches había que estarla metiendo al cuarto todavía cuando yo me vine con él la metí allá y quería ese puro chambre sí es verdad la primera semana nomás la dejó adentro no no sea mentiroso porque cuando yo estaba cada semana tenían de novio ustedes oiga pues cada semana duró esa moto ahí en el cuarto oiga pues hasta con la llave queda afuera no mire hasta me quería tirarme al piso por dejar a la moto arriba de la cama con él sí estaba una de esas boladas que la Mati tiene ¿cómo se llama? una cobija había separado así a llave para tapar la cama y a ese ladito le metí a la moto ahí se quedaba ella para que no lo hiciera con la moto cuando estábamos acostados porque no la puede subir para la casa por eso no la va a meter allá pero no dije la moto en mi cama la voy a dejar para que gran cama ahí la voy a acostar y para que su esposa metió la moto dentro de la casa bien va a que sí va a decir Quintamari sí sí esa no pero la más pequeña la más pequeña metimos una ahí a la puerta entonces ¿por qué está hablando? metimos una al cuarto en mi cuarto en mi cuarto tenemos un otro ahhh 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 tío no va a pasar a ver mi cuarto ahhh qué sí es chambroso está arreglando secreto vos ustedes andan con mueja hoy ya no va a poder ya van a ver ahora tío hoy sí Yesenia nadie y yo no metimos ahhh a ver y que la mía ya me la vamos a meter a la otra mierda y aquel día metimos una pero Alexi decía que era la tuya y era de chupuini y era de y era de la de la caperucita y a este David todo sudado anda joder dame párese párese y hagas así y pongas así va igual a la como estoy de paso yo con la mira mira jajajajaja este es suarra pero él no sea chica vale estamos panzones pavio lo que quiere y hace y vamos vamos